Hola chicos Bienvenidos a mi canal Hoy es el día de venir en Colombia y vamos a ir grabando así pedacitos por pedacitos Bueno, y también vamos a aprender una chispita Y hay otra casa y hay unas pero ya las apagaron Cuidado, quédate ahí Prende la sala Prende la puerta Prende la puerta Prende la puerta ¿De qué país? De Colombia ¿Y qué más dice? ¿Cuántos años tienes? Doce ¿Doce? Bueno, entonces nuestra amiguita Aquí está Sara Sofía Tienes doce años y es de Colombia O sea, comunícate con nosotros Tienes tres días para comunícate con nosotros para copiar bien la dirección para enviarte el carrito Así que muchas gracias por participar en el sorteo Los que no han ganado ahorita ya saben que tienen que ver nuestras nuestros otros dos canales Family y Fun Travel y Increíble mundo de juguetes ¡Ali, mira! ¡No tiene juego! y le diremos los demás ganadores el segundo premio que eran unos unos adornos de Navidad y el tercer premio que era un que era un gorro de Navidad Así que bueno amigos muchas gracias por participar y nos vemos en el próximo video vamos a hacer otro sorteo que es para el 7 de Diciembre y ya les diremos en el otro video ¡Ali! ¡Chao, amigos! Bueno, denle like suscríbanse comenten ¡Saluden! ¡Ay! Bueno ¡Ay! ¡Esto es hecho mucho! Sí, sabe que eso es hecho así Bueno, nos vemos en el próximo video amigos ¡Ay! ¡Y chao, Sara! Sara está aprendiendo unas estrellitas y bueno nos dicen cómo se llama su país ¡Ali! ¡Ali! ¡Vean el siguiente video del otro canal a ver quiénes resultan los otros ganadores ¡Chao, besos! ¡Chao, beso! ¡Chao, beso! ¡Chao, beso! Gracias por ver el video.